A ver, nunca había nadie marcar con tanta paja como Paul Fernández en esta jugada, síganlo a Suki que ahí lo estoy marcando y miren al Smart Player, lo mira, o sea el Smart Player, fíjense, vamos de nuevo, fíjense como se acerca hasta Suki y cuando Suki recibe la pelota, el Smart Player lo que hace es mirarlo, lo mira y se va para atrás, pero vos tenés que sacarle la pelota a Paul Fernández, no tenés que mirarlo e irte para atrás, pero me cuesta la vida entender por qué las hacen. Si vos te acercás, Paul Fernández, al jugador de estudiante, supone que es para sacarle la pelota, no para que cuando la tenga y cuando le llegue vos te vayas para atrás y te alejes y te le quedes mirando.